¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trabajando! ¡Uy, Dios, no! ¡Qué cansado! No, no, trabajar, no es permiso para sentarme. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué con permiso? ¿Qué le pasa? Va al siguiente trabajo. Vaya, vaya, al planeta. ¿Cómo, siguiente trabajo? ¡Ay, Dios! Bienvenido, JD. Mi nombre es Wendy Brenes. Estás en la Reserva Bosque Eterno de los Niños. Me dijo el hada del Día de los Niños presente que vienes a asumir responsabilidades con nosotros. Ah, ya, que otra vez. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Te voy a explicar dónde estás y qué vas a hacer. Pasa por acá. JD está en esta enorme reserva que se llama Bosque Eterno de los Niños. O sea, eterno. Eso quiere decir que nunca voy a salir de aquí. Sí, vas a salir de aquí. Pero antes, ponía atención. Hace bastantes años, un grupo de niños de Suiza tuvieron la genialidad de recaudar fondos para salvar el bosque. Ellos enviaban dinero a la asociación que se encarga de proteger esta reserva. Así, los niños compraron las primeras seis hectáreas en la parte alta de Monteverde. Esta iniciativa se contagió a niños de 44 países del mundo. Así se formó la reserva privada más grande de Costa Rica. Y hoy tu tarea y tu misión va a ser ayudarnos a mantener los senderos limpios. Bueno, entonces empecemos. Muy bien. Vamos. Pasa por acá. Entonces vamos a recoger la hojarasca a lo largo del sendero con el bastrillo y vamos a poner toda esa hoja en este saco. ¡Uf! ¿Todo el sendero? Todo el sendero. Seamos, Adita. Bueno, empecemos, a ver. Una vida, Adita. ¡Mu, uh, uh, uh! ¡Mu, uh, uh! 24-7 ¡Mu, uh, uh! ¡Mu, uh, uh! 24-7 ¡Mu, uh, uh! ¡Mu, uh, uh! La terminé. Listo, J.D., para tu segunda tarea. ¿Segunda tarea? Sí, correcto. Bueno, a ver, vas a llevar a estos niños que tengo acá por el sendero y les vas a explicar por qué es importante conservar los recursos naturales, por qué es importante proteger el bosque eterno de los niños y por qué es importante visitarlo. Entonces, empecemos. Ese será el primero. ¿Por qué los bosques están desapareciendo? ¿Ustedes sabían que en este bosque se encuentran 440 especies de aves y eso representa un 5% de todas las aves del planeta? También hay que cuidar el bosque porque ustedes, no sé si sabían, pero aquí se encuentran 60 especies diferentes de murciélagos que representan un 6,5% de las especies del planeta. Entonces, esto es la casita de los niños. Vamos a ver qué hay. Bueno. Muy bien, J.D. Has cumplido muy bien tu misión número 2. Ahora, tu tercera tarea. Vas a tomar un espacio aquí en la casita de los niños para aprender sobre el bosque y lo que se encuentra en él. Y luego me vas a decir qué aprendiste. Bueno. Vamos a ver. Míralo aquí, las hojas hacen. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, J.D. Entonces, dime qué aprendiste. Aprendí mucho sobre el bosque. Principalmente que tenemos que ayudarlo porque es algo muy valioso. Perfecto. Te voy a dejar una tarea más. Bueno. Te voy a dejar que transmitas estas enseñanzas y este mensaje del Bosque Eterno de los Niños a todas las personas. El Bosque Eterno de los Niños no es solo para los niños. Es para las familias, para adultos, para jóvenes, para todo el mundo que quiera apoyar la conservación de esta gran reserva. Y si los chicos quisieran visitar este bosque, ¿qué podemos hacer? Nos pueden contactar al correo electrónico info.acmcr.org o pueden darle like a la página de Facebook del Bosque Eterno de los Niños y que está en inglés, Children's Eternal Rainforest. Bueno, muchísimas gracias por hacerme recapacitar y pensar sobre que hay que cuidar todas las reservas. De ahí, creo que ya me voy. Muy bien. Yo también quiero agradecerte por tu trabajo y en agradecimiento quiero darte esta camiseta del Bosque Eterno de los Niños. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y me queda perfecta. Está muy bonita. Bueno, muchísimas gracias. Les pido. Adiós. Buen viaje. ¡Gracias!